Luego de cuatro meses de los trabajos de limpieza y restauración, se reinauguró el paraguas del Museo Nacional de Antropología, monumento que enriquece el espacio museístico desde hace 54 años. Qué mejor manera de celebrar los 54 años del museo con la presentación de este trabajo que también nos permite celebrar la colaboración del Patronato del Museo Nacional de Antropología y de las tres empresas que conjuntaron esfuerzos para hacer este gran trabajo, un trabajo monumental como corresponde a este que se ha dicho, Torres Godet llamó monumento de monumentos. Hoy somos testigos de que el techo del paraguas del Museo Nacional de Antropología recuperó su estado original, manteniendo el aspecto majestuoso y protagónico que el arquitecto Ramírez Vázquez pensó para este monumento que enmarca el patio central de ese rencito tan importante. El proyecto de la conservación y limpieza del paraguas ha sido sin duda uno de los retos más importantes a los que el Patronato se ha enfrentado en los últimos años. En este proceso se contó con la ayuda de un comité de expertos por parte del Patronado del Museo y diferentes empresas para hacer las cosas del mejor modo posible. Para llevar a cabo los trabajos de limpieza era necesario trabajar en alturas, entre 12 y 17 metros. Utilizar tecnología de limpieza con hielo seco aplicado a presión controlada. Contar con el equipo técnico capacitado, la maquinaria necesaria, personal especializado y protegido, sumado a incontables situaciones de la operación diaria que había que atender. Con la culminación de este proyecto, el Patronato y los miembros que lo integran, nos sentimos orgullosos y satisfechos por estar cumpliendo con nuestra misión, apoyar e impulsar los proyectos prioritarios del Museo Nacional de Antropología, para llevar a cabo acciones que permiten que este gran museo se mantenga entre los mejores del mundo y continúe siendo motivo de orgullo y admiración para todos los mexicanos. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.